Le dedico a Marga del Río, que fue su último amor. Eremos muy amigos. Primero perdimos a Marga. Se enamoró de Antonio. De la oficina se comentaba que era una mujer muy trabajadora, muy querida. Mano derecha donde llegaba era la mano derecha de... Estuvo en Adolfo Domínguez, mano derecha de Adolfo Domínguez. Estuvo en Nemi Records de Madrid. Mano derecha de Miguel Ángel Gómez, el presidente. En mano derecha de grandes representantes de música. Una mujer como las que tenemos aquí en casa. Una mujer. Muy querida. Pero se enamoró de Antonio. Y no está home. Le dedico a esta canción. Esa titula Seda y Hierro. Y luego ya un poquito después se fue. 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 Sigo en silencio a su respiración, acompasando los latidos de tus corazones Mantén la falta de nuestro amor para estar vivo, corazones El mismo sueño nos llegó a los dos Es ahora en que las noches y los días se prestan a otra oscuridad De obra nací mentira, donde las haya tenaz, mujer de cartas No carrera, siempre dispuesta a entregar, antes que Susana en su vida Mujer hecha de algodón, de sedante, hierro puro Quisiera que mi mano fuera la mano que te haya en tu pecho Mujer hecha de algodón, de sedante, hierro puro Sigo en silencio a su respiración, acompasando los latidos de tus corazones No quedan faltando nuestro amor para estar vivo, corazones El mismo sueño nos llegó a los dos No es ahora en que las noches y los días se prestan a otra oscuridad Mujer hecha de algodón, de sedante, hierro puro Mujer hecha de algodón, de sedante, hierro puro La mano quinta yo, tu pecho blanda, material tan duro La mano quinta yo, tu pecho blanda Sigo en silencio a su respiración, acompasando los latidos de tus corazones Y los latidos de tus corazones Nunca le han faltado nuestro amor para estar vivo, razones Que nunca han faltado nuestra culpa a estar vivo, corazones Que nunca han faltado nuestra culpa a estar vivo